A quien el Perú le canto, a la gran Celia Cruz y al canario señor, ya todito en callao, chimpún callao, pero mira caballero, que ya ya me lo ponderó, que apagé la candela, que sé que no hay a mí en casa. Llama amigo César Cueto, no César, no Lucho, toda esta gente en Nueva York, me han tratado muy bien, porque soy peruano, soy hermano, cubano, dominicano, venezolano, menos lo que ustedes saben, porque es mi guerra, que tú no sabes que la gente. Oye qué no sé, salga de channya, cumbacanga que acá, agárralme la rampa, para tu clubu que un caracachinchín. Qué buenas chupiriclí que acá dan, caracaché tienen, el cumb clerico para cantar quien, quien cam. Están, veremos, acolucuiquiqui, a mataciqui. Muy mala, es hombre. Habla, canta, no caraciquí. Se canta como el canallo Yo no invito ya a nada A que cante ya a mí Y le digo a Pedrito ¿Te acuerdas Pedrito que estuviste en Colombia? Y pasaron después con el sangre Porque el hombre todavía Tiene el tubo bravo, tú sabes Y un día lo llevó su nieto y dice Abuelito, te voy a llevar a un sitio Donde te ponen así Y lo llevó a la Cruz Roja, le sacaron sangre Y salió así Ay, no, no, no Te cantará Te da Para, 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 para Para, para Tiritiritiritir ¡Ese es Bencochita, señores! ¡Un aplauso para Bencochita! Bencocha 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 ¡Adiós! 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 ¡Ahora! ¡Adiós! 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 ¡Me escucha bien! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Gracias compositor, cantante! ¡Ay gracias! ¡Me escucha! ¡Gracias! ¡Te agradezco esto! ¡Pedro te quiere dar un beso! ¡Adiós! ¡Adiós!